hola amigos de youtube en primer lugar agradecer las suscripciones las visualizaciones y los comentarios a nuestro canal de acuerdo bueno voy a hacer un pequeño unboxing en este caso de un producto que vais a ver a continuación vale tampoco quiero entrar mucho con el tema y quería enseñaros lo que tengo aquí vale bueno tenemos un soldador con el cual tiene regulador de temperatura tiene un pilotito para ver que está encendido o apagado y un interruptor vale este soldador tiene bueno tiene las puntas intercambiables con lo cual no tiene con esto vale este producto lo voy a dejar en la descripción de este vídeo para que lo veáis viene también un soporte y para limpiar las puntas un soporte del soldador tiene una gomita aquí para que no se repale y bueno lo pondríamos así y lo pondríamos ahí vale para soldar no sé si se ve muy gracioso nos viene también con el tema del estaño con lo cual este sistema de muelle sería pasarlo por aquí cerrarlo y bueno y luego ir tirando y sacando el tema vale voy a dejar así nuestra también el libro de instrucciones soldador manual de usuario en español está muy bien que venga en español para qué como por ejemplo yo que no entiendo inglés pues nos enteremos de algunas cosillas vamos a enchufar lo a ver que a ver qué tal vale el cable hay que decir que no es que sea muy grueso pero fino y no es de estos cables que son tiesos se es muy manejable vale al contrario de otros que es muy tieso y cuando estás trabajando pues el cable es un enredo como una catedral entonces pues lo voy a enchufar y vamos a ver el el tema lo tenemos en un apagado lo voy a quitar la la protección de plástico que lleva y vamos a probar qué tal suelda vale aquí lo tenemos apagado el pilotito está no está encendido con lo cual le damos aquí al interruptor y automáticamente se enciende no sé si lo veis vale si lo si lo apagamos y lo encendemos se enciende o se apaga del pilotito bueno eso es obvio luego aquí tendremos lo que es la temperatura tenemos 220 200 300 350 400 450 450 no veo muy bien pero bueno tiene tiene la numeración ahí esto es como los reguladores de la de las de las máquinas de planchar vale le va dando más temperatura si es para algodón o si está bueno esto es depende lo que vayamos a soldar y tal pues bueno viene 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 genial que tarda esto en calentarse bueno pues como veis no ha tardado nada en en calentarse está saliendo mucho humo lo voy a bajar de temperatura lo voy a poner a 220 vale vamos a probar con esta batería que tiene ya y su estaño y todo bueno veis y bueno las puntas que trae la voy a enseñar que está finita muy muy de punta no sé si se puede apreciar ahí a ver la voy a poner así para que veáis bueno está bien vendría muy bien para hacer los circuitos vale para hacer lo que son los circuitos de estaño vendría genial o simplemente para cortar para el corto para cortar plástico o algo pero bueno no yo no soy partidario de usar en los soldadores para cortar ni para quemar plástico ya que se estropean las puntas yo suelo usarlo las puntas de cobre vale y bueno donde se ponga por ejemplo de lo que es el cobre de aquí sacaríamos una punta para el soldado estupenda y yo siempre siempre uso puntas de cobre vale este soldador solamente os lo quería enseñar ya que yo no lo voy a utilizar porque no es mío y nada y como a alguno le vendrá genial pues bueno en la descripción como dije antes dejo en el enlace al producto es súper económico y nada si te ha gustado el vídeo le das un like si no hasta el próximo vídeo chao